Son las 7 de la mañana, 33 minutos, y pasando a otras informaciones, la banda show del Colegio Santa Teresita, campeones categoría musical y ocho premios en el 16 Concurso Nacional de Banda en Segovia, Antioquia, 2023. Agradecimiento al Ministerio de Cultura, también a la Secretaría de Educación Departamental de Arauquía, a la Gobernación, y habla a esta hora de la mañana en la Agenda Informativa, Miguel Ángel García, coordinador de este importante evento en Segovia, Antioquia, y sobre el primer puesto de este colegio educativo. Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Gaviria, soy el coordinador de proyectos de la Fundación Organizadora del Concurso de Bandas Segovia, Antioquia. Muy agradecido por la participación de la banda de Santa Teresita de Arauca, de la institución educativa de Santa Teresita de Arauca, excelente banda. Primeramente quedamos todos impactados, no creíamos y no conocíamos ese potencial que hay allá en esa zona del país. Es un talento que hay que mostrar, que hay que mostrar y bregar a proyectarlo más hacia la parte céntrica del país, hacia la capital de Antioquia. Ya que ustedes dejaron historia aquí en Antioquia, los van a seguir buscando, los van a seguir viendo, porque sé que van a conseguir muchos seguidores. La expectativa superó todo lo que teníamos en mente de ustedes, son excelente banda y ojalá, le pido a la administración de la institución que no deje caer ese proyecto tan lindo, felicitaciones al profesor, a cada uno de los muchachos. Prácticamente nos llevaron todos los premios, pero no se los llevaron porque sí, sino porque se los ganaron. A los muchachos son unos tesos haciendo lo que hacen, a los papás que permitieron y dieron la autorización de que vinieran, y a todos los que conforman ese equipo de trabajo para esa banda. El trabajo que mostraron hoy supera muchos de los talentos de Medellín y de Antioquia. Así que ojalá entremos en algún momento en conversaciones para llevarlos a Medellín, para que muestren ese talento que hay allá tan grande. Dios los bendiga y muchas gracias. Bueno, ahí estaba Miguel Ángel García, quien entregaba este balance sobre la participación de esta institución educativa en Antioquia y que se llevó el primer puesto.